Y sigue con ustedes Héctor. Ya se impulsa en 2 y 2, le tira un batazo, alto, largo, se va, se va, se va, se fue. Honron por el exfil enorme. Romelio Martínez pone delante a su equipo, 5 por 3. Empata con Omar Linares en el liderazgo de los honrones. E impulsa sus carreras, 25, 26 y 27. No se movió junto allá en el exfil. Ha cambiado la decoración del juego por completo. Hoy en Hablando de Deportes, la figura del día. Romelio Martín, el toletero de Bejucal. El ya afinado, el ya de punto. Honrones y más honrones del toletero de Bejucal. Y en este programa de hoy, en este video de hoy, verán 19 honrones de Romelio Martínez. Lamentablemente no tengo, no sé, los 50 a lo mejor que le voy a dar. Y es que de Romelio Martínez haremos otro programa. O relacionado con hoy. ¿Es acaso Romelio Martínez el honronero de mayor poder en series nacionales? Esa pregunta se la dejo a ustedes. Comenten. Compartan. Lo recuerdo desde su segunda serie nacional. Algo que me marcó siempre de Romelio fue tus muñecas. No el poder, sino el rostro de sus muñecas, sus antebrazos. Era un muslo mío. Tu tren inferior. En eso y en otras cosas. En el poder puro. En muchas formas de dar el honrón. Del swing, del golfeo. Yo leí dar honrones con la rodilla en tierra. Que me asemeja mucho a Pedro José Rodríguez Cheito. Para mí. Está entre esos dos. El de mayor poder. Poder puro. En series nacionales. Aquí verán algunos honrones de Romelio Martínez. Kilométricos, estatufericos. Acabó en esa provincia de Habana. Rompió casas, ventanas, mesas de dominó. En Santa Cruz, en Guinness, en San José, en Artemisa, en todos aquellos pueblos. Dio honrones estatufericos en todos lados. En el 5 de septiembre, en el Sandino, en el Guillemón, en el Latino, en el Capitán San Luis. En todos lados. Dejó su marca. Le dio honrón a todo el mundo. Basta decir que las series selectivas es el mayor nivel de beijol que ha habido en esa pelota de series nacionales. En 11 series selectivas. En las 11 que él jugó. Nadie dio más honrones que Romelio. Dio 175 honrones. Por este Quindelán, el mayor honronero de series nacionales, dio 20 honrones menos que él en igual cantidad. O sea, en esas 11 series. De tú a tú. Cuando coincidieron. En 11 selectivas. Lo que pasa es que Romelio iba a menos veces al bate que Quindelán. Por eso tenía también mejor frecuencia. Recordar que fue el que más rápido, es el que más rápido ha llegado a 100 honrones en series nacionales. Cheito había llegado en 5 años. Él también llegó en 5 años, pero en muchas menos veces al bate. Es verdad que él lo hizo con un bate de aluminio bueno y bola viva la mitad de ese periodo. Cheito lo había hecho con buena parte un manadero. Pero llegó a 100 honrones con una frecuencia de 13,9. Y bueno, todavía es el de mejor frecuencia con 12,7. Y eso que le bajó cuando estuvo alrededor de 110, 130, turnos al bate sin dar cuadrangular. Cuando regresó después de aquel retiro masivo, más de dos años y medio sin jugar por el mercado. Tu frecuencia era mucho mejor. Era de 12,6. Solo superada por la de Cheito. Cheito con el bate de aluminio antes de la sanción. Después de 12,6. Y es que recuerdo a Romelio en su segunda temporada. Ya empezaba a dar honrones en aquella selectiva de ese equipo con Habana. No ponían nunca de cuarto bate. Lo venían hasta de séptimo, quinto, sexto, séptimo bate. Me hubiera encantado ver a ese equipo de Ciudad Habana después con Romelio Martínez. No cuando lo dividieron con agropecuarios de Ciudad Habana. Honrones típicos de Romelio. Elevadísimos, larguísimos. Otros eran de línea durísimos. Con Ron típico Romelio, aquí verán tres así. Los que daba por excelente fue ir kilométricos. Y a veces era desholgado. Que aparentaba un flyer de segunda y era un jorrón kilométrico. La frecuencia de Romelio no es cosa de juego. Pero el poder, el poder puro de sus jorrones, tampoco. Y fue mejorando con los años esa frecuencia. Y superó a todo el mundo. A Quindelán, a Muñoz en frecuencia. En frecuencia. Pero bueno, sin más. Los dejo con el toletero del local Romelio Martínez. Jorrones y más jorrones de Romelio Martínez. Con agropecuarios, Habana, Habana en selectiva. Jorrones estelares como a Rojo, a Jete, pero Luis Lazo. Le dio a todo el mundo. Otro día hablaré de Romelio y comparaciones de él con otros grandes. Con Rojo Neves. ¿Es Romelio Martínez de mayor poder en el Sede Nacional? Respondan. El surdo Osvaldo Fernández sustituye a Orlando Hernández. Ahí va Flay al jardín central, a lo profundo va. Bueno, se detuvo allí. Javier Méndez, la bola fue a dar contra la pizarra. ¡Qué batazo! La llevó contra la pizarra Javier Méndez. Hizo intención de salir, pero vio que no era necesario. Tremendo batazo de Romelio. La llevó, sí, no, pero a la mitad de la pizarra. Bueno, quiero decirles que rompió algo allí donde dice out. En la Sede. Romelio por esa banda. Ahí va a matar para el agua. Se desfila, trajo rápidamente. Ahí está y todo ahora se va nevando, se va nevando. ¡Jorrones de Romelio Martínez! Pone a Cuba arriba, tres por dos. El primer jorron de Romelio, el octavo que se da en el tope. Anota Godínez, anota Vargas, anota Romelio. Cuba tres por dos. Guarante al Hiroshima Toyo Car. Ahí va un batazo entre el epicentro a lo profundo. Y la bola se fue de Honrón. Vamos a ver. Arriba, en lo alto de la grada. Arriba, en lo alto de la grada. En la tercera sección de grada. Para ahora lo estamos viendo en la cámara lenta. Veo a los muchachos corriendo. Primero Pacheco, seguido por Martínez, la verdadera obsesión por este deporte. Cuba ganaba cinco... Ya, era abierto el infil. Curva, línea larga por el infil. Se va, se va, se va. Se fue. Honrón por el infil. Para Romelio Martínez. La sacó de línea. Su honrón número once. Creo que empata con Junco en honrones. Junco dio. No, Junco tiene doce. Doce. Carrera empujada número treinta y cinco para Romelio. Qué rápido se fue, ¿eh? Vean a Junco como la mira. El juego ocho a tres. No, Junco. No, Junco. No, Junco. No, Junco. No, Junco. No, Junco. ¡Suscríbete al canal! No aprovecha porque, bueno, Híctor ahora no tiene posibilidades de defenderse, pero creo que está en salida allá en el estudio. Batazo larguísimo la metió Romelio a la segunda sección de grada por la banda izquierda. Relanzamiento a la altura de las letras. Relanzamiento era un jamoncito. Bien, hasta donde fue ese batazo de Romelio. Un frustrado Jardino izquierdo, ya trató de capturarla. Bueno, irrespetuoso para el saludo para Espino, dos honrones. Los dos vaciadores a quienes se han prestado, Quinterán y Burriel. Y no creo, ya lo decíamos en un noticiero, no creo que haya otro equipo que tenga esta ofensiva en el béisbol amateur en el mundo. Veo a Romelio con intenciones de dar otro. Ya tiene uno, fue el primero de Cuba en esto. Ahí va un batazo al Jardín Central y... Récord para Americano. Tres honrones seguidos por tres bateadores. Cuadrangular de Romelio Martínez. Tres honrones consecutivos se ha dado el equipo cubano. Tiene dos cuadrangulares Romelio en el juego. Catorce carreras tiene Cuba. Y José Raúl Zembulla se acaba el juego aquí mismo, porrocao. Lleva siete honrones Cuba. Frente al picheo, se nica en agua. Muy difícil de contener esta artillería. Pero muy difícil. Veo ustedes hasta donde fue la colección de Romelio Martínez que tiene dos honrones en el juego. Gracias. 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 Juan Manrique. Listo a este. Gracias. 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 Gracias.